poderosa oración para alejar a alguien del vicio del alcohol en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén tú que has difundido el evangelio de nuestro señor jesucristo te saludo y te ruego que intercedas ante dios en nombre de su siervo di el nombre de la persona que necesita ser liberada del alcohol glorioso san pablo les dijiste a los cristianos se sobrio y observa considera glorioso apóstol y martin que el vicio degrada al hombre hecho imagen y semejanza del padre eterno y lo degrada la condición de animales irracionales el adicto pierde el amor de la familia abandona la amistad de sus semejantes rechaza el trabajo se desliza por el camino de la perdición en tu apostolado siempre has recomendado la sobriedad y la conducta honesta a los fieles lleno de fe en tu dignidad ante nuestro señor jesucristo vengo a pedirte a ti el apóstol glorioso y mártir tu protección milagrosa para mención a su nombre tú que te sacrificaste por jesucristo cuya cabeza fue cortada usa la caridad hacia este siervo de dios derramando tu luz sobre su espíritu infundiendo en tu corazón tu amor por nuestro señor jesucristo haciéndolo vea los peligros del camino que está tomando tanto para su cuerpo como para su alma entonces te suplico rezo y rezo glorioso san pablo ustedes que han cambiado de nombre que han cambiado el nombre de saúl por el de pablo han cambiado y el nombre de la persona que está pasando por el vicio del alcohol su comportamiento y se han convertido a los mandamientos de dios tal como se han convertido a la fe de jesucristo que así sea amén amén y amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén escribe tu intención aquí abajo en los comentarios y suscríbete a mi canal y si ha sido de bendición para ti comparte este vídeo con más personas que dios te bendiga